Pedro y Juan Subieron en el templo llamada Hermosa Allí había un paralítico pidiéndonos Pedro y Juan mirando para él Así entonces habló No tengo plata ni oro Más lo que tengo, te doy El paralítico miró para él Desesperado Esperando que él le diese una moneda Pero Juan mirando para él Así entonces habló No tengo plata ni oro Más lo que tengo, te doy El nombre de Jesús Levanta y anda Y el paralítico entonces levantó Salió saltando y glorificando El nombre del Señor A donde hay ungido poder Entre ellos hay Las puertas se abren para que no obedece A donde hay un sueño Si estén de la mano Y el milagro acontece Es paralítico miró para él El desesperado Esperando que él le diese una moneda Pero Juan mirando para él Así entonces habló No tengo plata ni oro No tengo plata ni oro Más lo que tengo, te doy El nombre de Jesús Levanta y anda Y el paralítico entonces levantó Salió saltando y glorificando El nombre del Señor A donde hay un sueño A donde hay ungido poder De ellos hay Las puertas se abren para que no obedece A donde hay un sueño Dios extiende la mano Y el milagro acontece A donde hay un sueño Dios extiende la mano Y el milagro acontece Y el milagro acontece Delante